El Inspector Plus Rousseau vuelve al trabajo. Le asignan por accidente un caso de asesinato de alto perfil que involucra a una familia adinerada y a sus sirvientes domésticos, entre los que figura María, aquella belleza femenina que estimularía la pérdida total de la cordura del inspector al cegarlo hasta del más mínimo indicio de culpabilidad que apuntaba, sin duda, a su persona. Rousseau arruina la investigación de una manera hilarante, pues después de convencerse de que María no es culpable del crimen, toma medidas cada vez más drásticas, incluyendo invocar la eterna consternación de su jefe para librarla del asesinato. Un disparo en la oscuridad es una película divertidamente cautivadora. Para continuar con el análisis jurídico de este filme, el doctor Imer Flores Mendoza nos acompaña hoy en el estudio. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultural Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una película que habla sobre asesinato, encubrimiento, pasiones, amor, pero también lleva un toque de comicidad para poder abordarla. Me acompaña el día de hoy el doctor Imer Flores, me refiero a la película Un disparo en la oscuridad. Querido Imer, bienvenido a Cultural Derecho. Muchas gracias Diego, gracias por invitarme al programa y pues un gusto tener la oportunidad de hablar con tu auditorio, con tu audiencia, con tus televidentes y bueno, platicar efectivamente, como dices, de esta película que a mí en lo personal me gusta mucho. Me gusta mucho porque, digamos, toca como bien lo acabas de decir, temas jurídicos muy de pasadita, sin clavarse en lo jurídico y además, como bien destacas, es una película cómica. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que Jering hablaba del derecho en broma y en serio? Yo soy de los que compra esa idea. Digamos, tengo muy claro que entre broma y broma la verdad se asoma. Entonces, creo que en una forma, en un formato cómico, puedes encontrar cosas bien interesantes y para discutirla y platicarla contigo en tu programa, me parece que es como idónea, ¿no? ¿Cuáles serían los tópicos o los puntos que tú considerarías que toma esta película relacionadas con el derecho? Porque quizá quien la viera y no tiene esta formación jurídica, se va a divertir mucho, va a encontrar muchos elementos interesantes, pero a veces uno con estos ojos jurídicos le empieza a encontrar ciertos elementos, ¿no? ¿Cuáles serían estos que tú encontraste? Entonces, digamos, la película comienza con una escena, lo único que uno como espectador de la película lo que ves es que entran y salen gentes de diferentes cuartos, ¿no? Y todos, algunos con sus copas, sus botellas de champán, en batas, arreglados, ¿no? Entran y salen unos y otros de diferentes cuartos, de diferentes camas, ¿no? Inclusive ves que se levantan. Entonces, y lo que oyes y ves es que se dan en un cuarto oscuro, en un momento dado, cuatro disparos. Y de ahí ya los abogados ya luego empezamos a pensar, pues debe haber un homicida, debe haber un asesino, debe haber una arma. Entonces, hay cosas como muy obvias, insisto, para nosotros los abogados, que seguramente pues aquí hay un asesinato, un homicida. Y entonces, pues hay que llamar a la policía, hay que llamar al inspector, hay que traer a la... Y esto puede llevar a un proceso judicial. Entonces, eso claramente los abogados lo conectamos, ¿no? A mí en lo personal me gusta, para sobre todo ligarlo con una problemática que me parece bien importante, de la argumentación jurídica. No nada más argumentamos sobre las normas que aplicamos, sobre cómo las debemos aplicar, sino que también argumentamos sobre los hechos. Los tenemos que acreditar. Entonces, no basta con que alguien diga, ahí hay un muertito. Pues hay un muertito. ¿Pero quién lo mató? Pues todavía no sabemos. Ah, fulano de tal, ¿no? Concretamente en la película, el esquema básicamente es que la protagonista la agarran con la pistola a un homiante, con el cuerpo de la víctima en el piso. Entonces, pues todo indica que ella es la culpable, ¿no? Entonces, cualquier persona efectivamente con estos pequeños conocimientos jurídicos, con los fenomenos más básicos, nos dice, oigan, si la encontraron a ella en la habitación, junto al cuerpo de la víctima, con el arma en sus manos, el arma todavía está caliente, y todos los demás escucharon cuatro disparos que salieron de esa habitación, y efectivamente la pistola tiene menos cuatro clavado, ¿no? Claro. Es más, ya, silla eléctrica si quieres, ¿no? Entonces, pero no, llega el inspector, el inspector le llama la atención y le pregunta estos hechos, y ella le cuenta todos estos hechos. Pero pues no nada más es que estén los hechos brutos, sino que hay que acreditarlos jurídicamente, ¿no? Entonces, él, el inspector, cruzó, bueno, es una película de Blake Edwards, es una película de las de la Pantera Rosa, que es de lo que le agrega la parte, como bien dices, como cómica, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en serio, en serio, regresemos a la parte seria. Entonces, llama a entrar un inspector que va a investigar el asunto, y que lo que le pregunta a la chica es que le cuente los hechos, y ella misma le cuenta los hechos, ¿no? Entonces, sí, vino Miguel, Miguel, venía, me estaba desvistiendo y me estaba arrancando los botones. La estaba, la quería violar. No, 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 yo también quería, ¿no? Entonces, o sea, entonces no fue violación. No, no fue violación. Ok. Pero como que la, es que estaba muy apasionado, ¿no? Creo que lo iba a dejar y entonces quería como, ¿no? Entonces, bueno, le echa como mucha injundia, ¿no? Y, bueno, pues ahí estábamos en eso, pero yo no me acuerdo de más. Lo siguiente que sé es que tengo yo la arma, y yo estoy junto con el cuerpo de Miguel, ¿no? Pero traigo un chichón aquí en la cabeza. Entonces, el detective, nosotros como abogados jugamos mucho con la lógica deductiva, ¿no? La lógica inductiva, las inferencias. Pero mucho de nuestro trabajo se parece mucho al de los inspectores. Entonces, en esta parte de la abducción, de cómo vamos extrayendo información. Entonces, si ella tiene un chichón, y suficientemente, pues, grande, digamos. Claro. Que para pensar que quizás perdió el conocimiento y entonces que alguien la está culpando del homicidio de esta persona. Entonces, el inspector, que, digamos, no tiene que decirnos todo esto que acabo de decir, pero pues él ya hizo esa concatenación de los hechos, ya lo pensó, que seguramente ella es inocente. Ahora, ¿esto está alejado de la realidad? O sea, en esta parte, porque además muestra una realidad con un juego de comicidad. Quizá también como estas películas en Cantinflas, se me ocurre, en el cual también te muestra una realidad, pero juega con la comicidad. En esta película te muestra estos escenarios jugando con la parte cómic, pero es una realidad, ¿no? Sí. Entonces, justamente en esa parte como fina de los diálogos, ¿no? Entonces, dice en un momento dado, el juego de la deducción lógica, esto que hacemos como abogados, como jueces, ¿no? Como detectives, siguiendo el guión de la película. Si no fuera por los hechos, sería un arte de adivinanzas. Sería un arte de adivinación. No sé. El título justamente es a lo que alude. A shot in the dark, un disparo en la oscuridad. Si tú estás en un cuarto oscuro y empiezas a disparar balazos, ¿quién sabe qué le vas a pegar? Claro. Entonces, no te creas el cuento de que la deducción lógica te va a llevar a un resultado clarísimo. La verdad histórica es esta. Entonces, por eso nosotros como abogados hablamos de verdades legales. ¿Cuál? No sabemos si eso pasó o no pasó en los hechos, pero esto es lo que hemos logrado acreditar y damos como que eso pasó por los hechos. Y ahora sí, ya tenemos, creemos que es el mejor tipo delictivo, la mejor norma que aplica el supuesto. Esta es la mejor, darnos el culpable. Y entonces se sigue la conclusión de que a este cuate le vamos a aplicar una pena de tanto a tanto. Entonces, a lo que voy es que está reflejando la realidad. Obviamente, jugando con ella, sacando los temas, si quieres, más jocosos. Pero, tío, está enseñando, o al menos yo es como lo veo, me enseña derecho. Me enseña derecho de una manera más cómica, me enseña derecho de una manera más fluida. Me hace repensar mis categorías tradicionales de pensar que esto es en automático y no es en automático. Ahora, en esta relación que mencionas como el detective, el abogado, que vamos buscando esta figura, de pronto me llegan cuando vemos una noticia en la cual tal persona es culpable. Y la sociedad jugamos a es culpable, es inocente, ¿por qué lo dejaron libre? Cuando no tenemos los elementos que tú mencionas, o esta preparación o esta formación que tiene el detectivo, tiene el abogado, ¿no? Y es muy fácil decir si es culpable o es inocente, ¿no? Entonces, a gran memoria, yo creo que ya hemos permeado en la sociedad bastante más, ¿no? Ya hoy por hoy todo el mundo dice, presunto culpable, presunto homicida, ¿no? Ya no puedes tú afirmar categóricamente que es culpable o que te consta, ¿no? Entonces, y eso me parece que también es como muy bonito jugando con la película, ¿no? Y digo, ya en la película te cuentan que en la habitación donde se dan los hechos, estaba en Missie Balón, el dueño de la casa, esperando a María, porque así tenía una fe con María. Y entonces, a la hora que entra y sale gente, él sale y le da el portazo y él lo reconoce. Y dice, admito eso, pero yo no maté al cuate ese, al chofer, ni maté al jardinero, ni maté a nadie más. No me cuelguen muertitos, ¿no? Bueno, ya al final sí mata a uno que era amante de la esposa, ¿no? Y bueno, entonces toda la trama te va llevando a que efectivamente hay múltiples homicidios. ¿Y quién es el culpable? También un poco es ese juego. Pero sobre todo lo que voy a decir es que si hay suficientes datos, si buscas bien, para poder llegar a una conclusión que dices, ah, entonces nada más adelanto un poco esta cosa curiosa tipo Clouseau, ¿no? Claro. Al final de cuentas en la película, para ver quién es el culpable, necesita que el culpable, porque no ha logrado llegar al culpable porque su primera idea era como que ella estaba encubriendo a alguien, ¿no? Sí. Pero no ha logrado dar con quién, y bueno, y se muere una tercera persona, y luego alguien, ya sabemos luego al final que alguien quiere matar a Clouseau y facasa y mata a otras personas, ¿no? Y que además de ahí viene la segunda, dicen que la segunda versión, bueno, esa yo no la he visto, pero la segunda parte del éxito que tuvo esta película, de la cual, bueno, pues ya en otra ocasión prácticamente. Vamos a tener que ir a un corte, mi querido Imer, te interrumpo. No se vayan, están en Cultural Derecho. Regresamos. Estamos de regreso en Cultural Derecho, hablando sobre esta película, Un Disparo en la Oscuridad, y me acompaña el doctor Imer Flores. Ya hablábamos sobre esta figura, el abogado, el detective, ¿qué otros detectives hemos visto que juegan en este papel de estar descifrando? Y la relación que además hay con el propio abogado, ¿no? Hay, digamos, obviamente, digamos, insisto, yo creo que el símil es bien importante. Por ahí, Manuel Atienza ha usado la carta robada de Edgar Allan Poe, y al detective que contratan de Augusto Pan, ¿no? Que tienen que encontrar una carta, ¿no? Una carta comprometedora de una dama de la realeza, que se la roban y con la que la van a chantajear, la van a extorsionar. Ahí tienes otro tema jurídico, ya ves que siempre podemos encontrar temas jurídicos, ¿no? Entonces la van a extorsionar y entonces hay que recuperar la carta. Y mandan traer al jefe de la policía, a la policía, órdenes de cateo, tal vez hablando como términos de abogados, ¿no? Y van a inspeccionar la habitación donde se metió después de haber tenido la carta y no encuentran la carta. No la encuentran, voltean el cuarto, la habitación, no sé, buscan donde buscarías una carta escondida, ¿no? El problema es que hicieron un error lógico, cometieron una falacia, pensando que el cuate este iba a esconder la carta donde la iban a encontrar. El cuate este, previendo que iba a llegar la policía, nos dejó la carta ahí encima, la simple vista, de forma tal que pasa desapercibida. Decimos que lo invisible, que lo visible luego se vuelve invisible, ¿no? Entonces ahí el chiste o el detalle es que luego llega el detective privado que a la primera ve dónde está la carta y en una segunda sustituye la carta. Y entonces al día siguiente que están desayunando el jefe de la policía y él, el jefe de la policía le dice, oye, yo daría un mes de mi sueldo al cuate que me ayude a resolver este enigma, ¿no? Y dice, pues empieza a redactarme el cheque que aquí está la carta. Entonces, o sea, resuelve el... ¿Por qué los otros no lo hicieron? Regreso otra vez al tema este de la abducción, ¿no? Porque no hicieron bien sus operaciones lógicas. Porque sí, sabemos que la carta tiene que estar ahí. Y entonces, ¿qué? Pues la va a esconder en lugar de pensar que la carta estaba ahí a simple vista. Como esas historias de detectives, digamos, obviamente todas las de Sherlock Holmes, todas las de Agatha Christie, digamos, Hércules Poró, soy un gran fan también de Hércules Poró. Y es memoria, como siempre hay un elemento en donde algo de la información está ahí, pero no es tan clara. Y entonces tienes tú que hacer las operaciones lógicas para pescarlo. Entonces, esto que digo, que además de la deducción y de la inducción, también operamos a través de abducciones. Pongo otros ejemplos siguiendo con Cultura del Derecho y Literatura. Otros ejemplos, por ejemplo, de Shakespeare. Shakespeare tienes tú en Macbeth, ¿te acuerdas? Que están las brujas, ¿no? Y hay tres premoniciones. Cada una de las brujas lanza una premonición. Y entonces una de ellas dice, Banco no va a ser rey, pero va a ser el jefe de un linaje. Como que es contradictorio, ¿no? O sea, ¿cómo no voy a ser rey y voy a ser jefe de un linaje? O sea, tengo que ser rey para ser jefe de un linaje. Pero, ahí luego veamos por qué Banco es. Le dicen a Macbeth, ¿no? Te va a derrocar un no nacido de mujer. Y entonces uno dice, oigan, pues no, no se puede. Todos tienen que nacer de una mujer, ¿no? Hoy por hoy la tecnología ha avanzado mucho, pero en época de Shakespeare no había forma, ¿no? Y el punto sutil era que Macduff, que es el que derrota a Macbeth, había nacido en una cesárea. La madre había muerto y al niño lo sacan. Propiamente no nació de mujer. Obviamente, siendo muy literal, si quieres. Pero, otra vez, no hiciste bien la operación lógica si te fuiste con la finta de que no te va a derrocar nadie porque nadie no puede haber no nacido de mujer. Y la tercera de las profecías, y para eso nada más para acabar de rondear esto, dice, y te va a derrotar un ejército cuando el ejército camine, el bosque camine. Cuando el bosque camine. Pues tú y yo sabemos que los bosques no caminan. Sí, pero todos aquellos que han visto películas como Harry Potter y Lord of the Rings y todas esas cosas, saben que los bosques sí caminan. Y en la metáfora esta, el ejército de Macduff venía camuflajeado atrás de las ramas del bosque. Entonces, parecía la distancia como si el bosque sí estuviera caminando. Entonces, bueno, también hay óperas que te hacen esta misma imagen, ¿no? Pero entonces, uno no, la obra está ahí. La historia te lo deja entrever, pero uno es el que hace mal la operación y uno descarta, como Macbeth mismo lo hace, que lo van a derrocar. En esta parte creo que es muy importante lo que mencionas porque los egresados de la Facultad de Derecho, a mí me ha tocado ahora con las instituciones que el primer curso que nos piden es lógica y argumentación jurídica. Dicen, es que no saben argumentar a veces nuestros abogados o les falta ese detalle. ¿Por qué es importante en el abogado estas líneas sustanciales a lo que se dediquen, pero conocer estas dos materias? Mira, digo, ya lo que normalmente le digo a mis alumnos, ¿qué es la lógica? El arte de pensar, el arte de pensar bien, ¿no? Claro. Ahora, no sé, siempre decimos que piensa mal y acertarás. No sé, no es que estés pensando mal, porque pensando estás pensando bien, estás usando tu aparato lógico funcionando bien, ¿no? Digo, sí, a veces si piensas lo peor puede ser que le atines más rápido que si estás ingenuamente pensando que todo va a salir maravilloso, ¿no? Entonces, no es que estés pensando mal, no se puede pensar mal, tienes que pensar siempre bien, ¿no? Entonces, lo que vas a decir tú, de alguna forma para un abogado, el arte de pensar bien, de razonar, de argumentar, no puede ser mal razonar, mal argumentar, tiene que ser bien argumentar, bien razonar. De hecho, obviamente no hay razonamientos, no sé, válidos. Si es un razonamiento, por definición tiene que ser válido. Entonces, ahí el tema es detectar a los otros cuando los otros están cayendo en pseudo razonamientos, en paralogismos, en falacias. Y bueno, tú obviamente detectas y dices, oigan, pues aquí los agarramos. Esa es una falacia por generalización, estos están cometiendo tal o cual error. Entonces, pues ahí tienes como diferentes alternativas y otras creo que, insisto, aunque la película parecería ser una mera película cómica de la Pantera Rosa de Blake Edwards, la película te lleva a repensar cómo estamos argumentando sobre hechos, sobre pruebas, sobre evidencias, sobre lo que tenemos acreditado en los expedientes. Y sé que en eso a veces los abogados son amosodiosos, ¿no? Si no es el expediente, no cuenta. Es que lo tenemos confeso, pues lo tendrás confeso, pero ahí en el expediente no lo dice. Es que todo el mundo sabe que lo mató, pero aquí no lo dice. Entonces, o sea, esa parte de entender y de saber llevar bien las argumentaciones yo creo que es clave, es central a nuestro trabajo como abogados y obviamente para el trabajo de los operadores jurídicos que tienen que justificar sus decisiones como los jueces. Yo agregaría el legislador y cualquier otro operador jurídico que todo el tiempo tiene que justificar la norma que crea o la norma que aplica a los casos, la forma en que lo está haciendo. Entonces, por supuesto que tendríamos que estar mucho más clavados en esto, ¿no? De la argumentación y de la retórica, la lógica, la tópica, ¿no? Todos estos temas tendrían que hacernos mucho más cercanos, familiares. Vamos a tener que ir a un corte, pero regresamos. No se vayan, están en Cultural Derecho. Bienvenido al ranking de Ernest Alaneta y el alebrije de las cápsulas que más nos han gustado y que queremos compartir contigo. Comencemos. Si yo fuera diputado. Neta, ¿tú qué harías si fueras diputado? Impulsaría leyes para que a las muñecas tradicionales como yo tuviéramos un lugar más importante, al igual que nuestras creadoras, en todo el país. Oye, ¿eso no suena nada mal? Sería bellísimo ver toda una línea de muñecas como tú en los aparadores. Foba Proas. Van País fue rescatado por el gobierno de México junto con casi mil empresas, alegando que, de no hacerlo, México quedaría sumergido en un colapso financiero. ¿Cómo se le ocurrió esto al gobierno? Se depreció severamente. Después de tres crisis económicas, la solución para mantener servicios y empleos en México fue que el gobierno comprara las deudas de instituciones financieras. La voz de la desigualdad. Hola, mi nombre es Juanpa. Mis cuates me dicen JB. Estudio finanzas. El after es lo mío. Soy cuate de todos los cadeneros y me llevo súper bien con mi Charlie, mi chof, porque odio, soy polo. Recuerda vernos en Cultural Derecho por Canal 22 y por YouTube. Y dinos qué te parece el programa. Comunícate con nosotros en nuestras redes sociales. Estamos de regreso en Cultural Derecho hablando sobre esta película Un disparo en la oscuridad y me acompaña el doctor Imer Flores. Imer, ¿cómo logra o cómo logras detectar esta posibilidad que el director juega con la comedia, con todos estos elementos que tiene, que podría parecer una tragedia, pero él logra llevarnos desde la comedia, pero también a la reflexión y qué mensajes nos deja incluso esta película? Pero tío, yo, o sea, reitero, yo creo que en todo lo que podremos ver, todo lo que está allá afuera, podemos encontrar notas. Creo que el arte justamente es ese, que no se nos olvide que más allá de que somos abogados o típicamente abogados, ¿no? Pues también somos ciudadanos, somos parte de la sociedad, entonces tenemos que entender mejor de muchas otras cosas, ¿no? Entonces creo que esa, que no perdamos esa sensibilidad para encontrar mucho de esto en diferentes lugares, ¿no? Entonces, digo, yo creo que en este caso pues esta película me despierta eso, es como muy, muy sutil, pero está ahí, ¿no? Esa discusión de que los hechos brutos te llevan a esta conclusión y no es para dónde hacerse. No, porque hay un pequeño hecho contrario, dice todos los demás hechos que tienes aquí y que te hace repensar si está bien o está mal el razonamiento completo, ¿no? Entonces, eso me parece como muy significativo como para nosotros como abogados, insisto, nosotros hablamos de la verdad, pero cuando hablamos de la verdad, hablamos de la verdad legal porque es la que tenemos como acreditada. No podemos necesariamente garantizar o meter las manos al fuego de una verdad histórica de que eso ya ha pasado. Lo hacemos como con estas reservas, presunto culpable, indiciado, tenemos hasta nuestro lenguaje para sutilmente diferenciar de algo que ya está sentenciado a algo que está tentativo, ¿no? Tenemos como mucho de ese lenguaje, ¿no? Entonces, digamos, hay muchas películas, te insisto, desde lo cómico que podemos sacarle un poquito más de jugo, ¿no? Yo, como saben, soy mucho en estos temas de interpretación, creo que siempre hay una interpretación correcta, jurídicamente correcta conforme los materiales jurídicos que hay. Ahí está la respuesta. El reto es construirla, razonarla bien, argumentarla bien, ¿no? ¿Algún mensaje que le quieras mandar a nuestro público para cerrar, mi querido Imer? Pues mira, un poco esto de entender esta idea de que el derecho es mucho más amplio, regula toda nuestra vida humana, está en todos lados, es como el aire, como decía San Carlos Santiago Nino, y en ese sentido que en estos temas de cultura, en esos temas de cine, de literatura, de teatro, ópera, ahí también está el derecho y hasta en una cosa como cómica que podría parecer no tener ninguna conexión, digo, la tiene muy clara por lo del homicidio, por el encubrimiento, hay extorsión, hay hasta corrupción, porque quieren que cruce y lleve el caso pensando que así nadie lo va a solucionar, ¿no? Pero bueno, que en todo eso vean cómo podemos enriquecer nuestra forma de ver el derecho, cómo de ahí podemos también aprender muchas otras cosas para nosotros que nos sirven en el día a día y que además, insisto, nos mantienen sensibles a la sociedad, a la sociedad, aunque como dices tú, parecía medio jalado, pero te refleja la realidad. Homicidios hay, encubrimientos hay, personas que hacemos para hacer el chivio expiatorio del asunto también las hay, no sé, corrupción, impunidad, entonces simplemente cómo eso lo reflexionas, lo repiensas, creo que esa sería la invitación, a repensar el derecho a partir de estas visiones más amplias de derecho en una cosa más amplia como la cultura. Imer, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, soy yo por la invitación y por la oportunidad de compartir cámaras y micrófonos con toda la audiencia. Muchas gracias y gracias a ustedes por habernos acompañado en una emisión de Cultura al Derecho. También los invitamos los martes, los martes estamos en Radio UNAM en Derecho a Debate en el 96.1 FM. Que tengan muy buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!